bienvenidos al segmento para el 5 y 6 de la edición 281 de la previa hípica orientación digital ganadora en adelante semana a semana vamos a brindarles lo mejor de la previa hípica orientación digital ganadora por aquí por el canal de ustedes el canal de nosotros para ustedes como lo es sintonía ganadora si bien recibimos ese gran respaldo esperemos que sea del agrado esta nueva forma de enviarles la mejor orientación por esta vía como lo es la que marca la diferencia la que habla con hechos la de la previa hípica den like a nuestros espacios para así con ese gran apoyo semana a semana brindarles lo mejor 5 y 6 nacional toda la orientación de la previa hípica para ustedes aquí en nuestro canal comenzamos primera válida para el 5 y 6 una prueba que se va a desarrollar en distancia de 1.400 metros hora de partida 2 y 55 está interesante primera válida muy pareja según el análisis de la previa hípica porcentaje de paridad 64% tiempo estimado esperado 85 observen la pizarra probable 8 9 7 5 12 si bien para muchos aquí en esta competencia corre una posible línea nacional desde el análisis de la previa hípica realmente vemos una carrera muy posible para varias opciones por ello observen el porcentaje de 64% quiere decir que más de la mitad de los participantes tienen posibilidades de vencer en esta competencia así lo ve la óptica de la previa hípica de este servidor antonio gil y bueno se las brindo aquí para ustedes la primera opción la defender la número 8 amatista viene de gran victoria de verdad que fue de manera contundente impresionante y creo que tiene como repetir y seguir haciéndolo mucho mejor así que no descuiden a la número 8 amatista la primera opción de la previa hípica una de las grandes cotizadas la número 9 señora florencia evidentemente es una yegua que se ha medido a grandes contrincantes superiores que han dejado unos tiempos impresionantes pero recuerden que estos ejemplares a veces se acostumbran a no pasar la raya de primero a ver rivales adelante entonces esa incógnita cuando te vas a confrontar a varias yeguas que de una u otra forma muchas de ellas proyectan a evolucionar o tienen aspiraciones a hacer mejores presentaciones la cuestión no se pone nada sencilla así que la número 9 señora florencia sin duda es una de las primeras grandes cartas de esta competencia pero la vamos a acompañar con la número 8 amatista como nuestra primera carta ella sin duda va a salir allí cómoda y va a intentar ganar de manera contundente al galope vamos a ver qué sucede es la segunda carta de la previa hípica la número 9 señora florencia y una que viene de ejecutar una gran carrera una gran victoria la número 7 pie montesa esta yegua de verdad que lo hizo de manera imponente y proyecta a seguir marcando la diferencia así que bueno pie montesa no se puede dejar por fuera son las tres primeras grandes cartas de la previa hípica para esta primera válida 8 amatista número 9 señora florencia y número 7 pie montesa pero como les dije sin duda es una prueba pareja según el análisis de la previa hípica hay más de la mitad de las competidoras que tienen opciones ojo con esta competencia que puede ser importante multiplicar pasamos a la segunda válida de este 5 y 6 del 20 de octubre una prueba que se va a desarrollar en distancia de 1200 metros hora de partida 3 y 20 de la tarde el tiempo estimado esperado de esta competencia 73 el porcentaje de paridad 23 por ciento aquí si la previa hípica de manera resaltante indica según el porcentaje de paridad que la vencedora posible debe estar aquí en las tres primeras opciones la pizarra probable 3 6 9 4 7 kenjo king este ejemplar gusta mucho creo que su última presentación lo dijo todo ya está listo para la victoria y es nuestra gran primera marca de la previa hípica número 3 kenjo king la segunda opción la defender el ejemplar número 6 multivoltaje si logra conectar con su buen remate sin duda puede ser el gran vencedor de la competencia y cerramos con el número 9 freites p que viene muy bien trabajado en excelente condición para esta competencia son las tres opciones de esta interesante segunda válida el número 3 kenjo king número 6 multivoltaje y número 9 freites p tercera válida para el 5 y 6 de este domingo 20 de octubre en distancia de 1300 metros hora de partida 3 y 45 tiempo estimado para esta competencia 80 porcentaje de paridad 50 por ciento 49782 pizarra probable observen en pantalla una carrera súper pareja las tres opciones principales de la previa hípica con el número 4 el ejemplar ainoa del valle siempre se ha esperado mucho de esta yegua y creo que en esta oportunidad tiene la posibilidad de salir a buscar la carrera tempranito y pudiera ser la vencedora de la competencia ainoa del valle número 4 es la primera opción la segunda marca de esta competencia para la previa hípica la número 9 gloria del valle otra gran yegua que está ya de turno para vencer lo viene a hacer muy bien y sin duda estará corriendo muy cerca para buscar en los metros decisivos definir y cerramos con el ejemplar número 7 timan falla otra de las interesantes cartas para esta competencia timan falla sin duda se puede presentar con gran fuerza en los metros definitorios así que en la tercera válida los ejemplares número 4 ainoa del valle gloria del valle número 9 y cerramos con timan falla número 7 pasamos a la cuarta válida para el 5 y 6 cortesía de la previa hípica edición 281 la distancia de esta competencia 1200 metros hora de partida 4 y 10 esta prueba tiene un porcentaje bajo también de paridad como lo es de 30 por ciento 72 es el tiempo estimado esperado la pizarra probable con los números 5 2 6 4 7 según el porcentaje de paridad el vencedor de esta competencia debe estar aquí en la previa hípica la primera carta máximo fortune viene de ganar muy bien y tiene todo para repetir con gran pasada final así que máximo fortune en la primera gran carta el ejemplar número 2 el trueno otro que viene de gran carrera se puede presentar con gran fuerza en los metros definitorios es la segunda opción y cerramos con el ejemplar número 6 tan abajo ejemplar que sin duda va a salir a terciar y buscar la competencia desde temprano muy cerca para luego buscar liquidar la misma son las opciones de la previa hípica prácticamente se ven grandes estas tres opciones máximo fortune número 5 el ejemplar número 2 el trueno y cerramos con el número 6 tan abajo pasamos a la quinta válida para el 5 y 6 distancia de la misma 1400 metros hora de partida de esta competencia 4 y 35 porcentaje de paridad 60% sumamente pareja esta competencia tiempo estimado esperado 85 observen la pizarra probable con los números 1 8 7 2 3 prueba muy pareja para multiplicar pero la previa hípica les recomienda tres marcas de lujo el ejemplar número 1 pompeyo que en esta distancia se debe presentar con gran fuerza en los metros definitorios así que el número 1 pompeyo es la primera opción continuamos con el ejemplar número 8 catire pedro que tiene todo para terciar y buscar en los metros definitorios despegarse vencer el número 8 catire pedro es la segunda opción y el tercero es el ejemplar número 7 my father antonio que en esta oportunidad puede salir un poco más tranquilo limpiamente y buscar la competencia desde temprano para marcar diferencia así que tres opciones de lujo con los ejemplares número 1 pompeyo el número 8 catire pedro y my father antonio número 7 cerramos con lo que será la sexta válida para este 5 y 6 prueba que se va a desarrollar en distancia de 1400 metros hora de partida 5 de la tarde la pizarra probable de esta competencia con los números 4 3 12 5 9 observen en pantalla el porcentaje de paridad 56% tiempo estimado 85 señores otra prueba pareja para multiplicar pero bueno como siempre resaltando que las orientaciones de la previa hípica marcan la diferencia y hablan con hechos nosotros vamos a cerrar con tres marcas de lujo observen en pantalla el ejemplar número 4 don tiago ya conoció la victoria vi un buen momento corredor en esta oportunidad puede correr muy cerca para buscar liquidar la competencia el ejemplar don tiago el número 3 vaco ejemplar de gran trayectoria que correrá cerca para buscar sin duda de manera imponente liquidar y cerramos con el ejemplar número 12 huracán jesús que ya conoció la victoria este va a presentarse con gran fuerza en los metros definitorios evidentemente es una de las grandes opciones cerramos con tres marcas de lujo don tiago número 4 el número 3 vaco y el número 12 huracán jesús es toda la valiosa orientación de la previa hípica semana a semana brindándoles toda la orientación digital plasmada aquí en nuestro canal sintonía ganadora esperemos recibir un gran apoyo para continuar brindándoles las mejores opciones a todos ustedes bendiciones para todos hasta la próxima chau